Esto es Imperio Nasa, Tiger Edition Yo quiero darte, hasta otro mundo transportarte No tienes nada interesante, que me pone mal a mi Yo quiero darte, hasta otro mundo transportarte Ahora os presentaremos un experiment con el movimiento reunión Los materiales que hemos utilizado son 3 gotas de agua a diferentes temperaturas El primer es de 3 graus, el otro a temperatura ambient y el otro 50 graus Colorando, verde y una charinga Como ha dicho la compañía, el primer gota tiene 3 graus Y las sus moléculas están más juntas y prácticamente no se mueen Per tant, el colorant es dissol amb l'aigua lentamente El segon gota está a temperatura ambient Y las sus moléculas están en movimiento, el colorant dissol más rápidamente Per acabar, tenemos el último gota que está a temperatura a 50 graus Y las moléculas vibran mucho y hace que el colorant esté dissol con más velocidad Y las moléculas vibran mucho, el sabor de los apellidos Ya lo has hecho, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Fue la parte de la compañía, el otro a la tienda Ahora os presentaremos un experimento con el movimiento Brownia. Los materiales que hemos utilizado son tres gotas de agua a diferentes temperaturas. El primer es de tres graus, el otro... Ahora os presentaremos un experimento con el movimiento Brownia. Los movimientos que hemos utilizado son tres gotas de agua a diferentes temperaturas. Uno a tres graus, el otro a temperatura ambiental y el otro a 50 graus. También hemos colocado colorante vermel y una cheringa. Como ha dicho la compañera, el primer es de tres graus. Las seis moléculas están más juntas y prácticamente no se mueven. Portan el colorante y el visor con el agua lentamente. Como veis... El segundo gol está a temperatura ambient. Las seis moléculas están en movimiento. ¡Espera mañana! ¡¿Cómo han acabado?! No es más porque... ¡Vamos a bañar! Todo va a ser el río. Ya, ya. ¡Ah, está! Gracias.